Luis Alfonso, gracias. Continuamos precisamente. Ayer en la tarde quedó definido por amplia mayoría de los asistentes al Congreso el nombre del partido político en el que se transforman las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es el nombre de la colectividad precisamente a esta hora en la Plaza de Bolívar. Está siendo presentado el nuevo partido en un masivo acto político-cultural que se inicia a esta hora. Pasadas las 3 de la tarde del juez 31 de agosto de 2017, dio a luz el partido político en el que se transformarán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De su seno nació la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Su bandera será de color blanco con una rosa roja en el centro y con una estrella igualmente roja incrustada en ella, acompañada del nombre en mayúsculas sostenidas de color verde. De esta forma, la enorme expectativa que precedió el intenso debate surtido dentro del Congreso Constitutivo del partido de las FARC se colmó, con una votación ampliamente mayoritaria de más de 600 votos, frente a algo más de 200 que defendió otro nombre, que no incluía la sigla FARC. Consultamos diversas opiniones. Simpatizo con la idea de mantener la sigla, tal cual. Primero porque históricamente siempre la calumniaron, siempre dijeron estos son los bandidos, estos son los no sé qué, estos son los sí sé cuántos. Pero ahora se está demostrando en una verdad tosuda, pero en fin, verdad, de que el pueblo colombiano y esta Fuerza Revolucionaria está en un proceso de construcción de paz y de democracia. Y esa es la verdad y la realidad plasmada en hecho político en este Congreso. Para la cineasta Natalia Orozco, directora de la película documental El silencio de los fusiles, la escogencia del nombre reflejó un debate democrático en el Congreso de las FARC. Yo de otra manera sí creo que FARC tiene un peso difícil de digerir para todos aquellos, por ejemplo, que crecimos en las zonas urbanas, viendo los medios de comunicación y describiéndolos a ellos como los que los han descrito. Pero también pienso que si eso es lo que vota la mayoría, ellos tenían que demostrar que sí iban a hacer un partido de consensos, que sí iban a respetar la base y las decisiones, digamos, de sus militantes. Entonces no podían, por un tema publicitario, dejar de escuchar a quienes debe ser la voz de todo partido, que es sus constituyentes, sus seguidores y sus militantes. Según Lerón Miguel Perea, vocero del Partido Comunista Francés, el nombre tiene mucha fuerza política. Lo veo yo con mucha fuerza política. Se pasa de un apellido de fuerza armada a fuerza alternativa, revolucionaria, todavía revolucionaria, y para el común del pueblo colombiano. Y eso es una posibilidad de unidad muy larga para las luchas, las convergencias y salir del país de la situación donde está hoy económicamente, social y también para la democracia. Joel Suárez Rodés, del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, una organización civil cubana que prestó invaluable servicio al proceso de paz en La Habana, es muy importante la reivindicación del concepto del comunalismo. Yo creo que esto va a sorprender a todo el mundo. Nadie se imaginaba que en el proyecto político de la FARC apareciera el comunalismo, la comunidad, la construcción del territorio como territorio de paz, como territorio que trabaja para la emancipación del ser humano, del cuidado de la naturaleza. Eso es una sorpresa. Yo creo que va a haber que hacer pedagogía de paz y pedagogía de qué significa del común. En la incorporación del término común seguramente tuvo que ver la rica historia de la insurrección de los comuneros liderada por José Antonio Galán en 1781 contra el colonialismo español. Y en cuanto al carácter ideológico, este será un partido crítico, libertario, que recoge el legado de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas.